Hola a todos, vamos a hacer el ejercicio número 45 del examen PER de la convocatoria de marzo del 2023 en Andalucía. Un ejercicio en el que tendremos que calcular el rumbo de la rosa. Bien, el ejercicio número 45 dice lo siguiente. A las 10.00 del 25 de marzo del 2023, navegando al rumbo verdadero 340 grados, nos encontramos al sur verdadero del faro de Cabo Trafalgar. Cabo Trafalgar está donde tengo esta X en azul y el sur verdadero lo vamos a marcar con esta línea en verde discontinuo. Bien, seguimos leyendo. Y obtenemos marcación al faro de punta camarinal 110 grados estribor. Es decir, serán positivos estos 110 grados. Si fuera a favor serían negativos. Situados, damos rumbo para pasar a 5 millas del faro de Cabo Roche. Cabo Roche está aquí arriba, donde tengo la X en amarillo. Bien, pues si vamos a pasar a 5 millas, vamos a trazar una circunferencia de 5 millas. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el compás, nos vamos a la vertical. Ojo, siempre a la vertical de la carta, nunca a la horizontal. Marcamos una apertura de 5 millas. Con esa apertura nos vamos al Cabo Roche y trazamos esta circunferencia de 5 millas. Bien, vamos a quitar de aquí el compás. Tenemos que calcular el rumbo de aguja sabiendo que la declinación magnética es de 4 grados noroeste. Es decir, menos 4 grados. Si fuera nordeste sería más 4, pero como es noroeste, menos 4. Y el desvío de la aguja, de más 4. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular una demora verdadera para situarnos en la carta. ¿Por qué? Pues porque tenemos una marcación y tenemos el rumbo verdadero. Bueno, nosotros sabemos que la demora verdadera es rumbo verdadero más marcación. El rumbo verdadero son 340 grados y la marcación más 110 grados. Por tanto, tenemos una demora verdadera en punta camarinal, porque la marcación es en punta camarinal, de 450 grados. Bien, lo primero que pasa aquí es que cuando uno ve esto dice, me he equivocado. Bueno, pues antes de explicaros cómo resolver esta situación, os recuerdo que aquí abajo a la izquierda tengo mi página web para que la próxima vez que necesitáis un vídeo de PER o de patrón de yate o de capitán de yate, solamente tenéis que entrar en la web y clicar en el botón de PER, de capitán o de patrón, que los tengo todos los vídeos de YouTube agrupados por titulación. Y aquí abajo a la derecha tengo mi PayPal y mi Zoom, porque muchos de vosotros habéis querido tener un detalle conmigo, que yo os doy las gracias, de verdad, muchísimas gracias, y me habéis invitado un café o algo más. Entonces, si queréis tener el detalle conmigo, pues ahí tenéis mi Zoom y mi PayPal. Bien, ¿cómo resolvemos esta situación en la que la demora verdadera es 450 grados? Pues lo que vamos a hacer es quitarle una vuelta entera, es decir, le vamos a quitar 360 grados. De esta manera, nuestra demora verdadera en punta camarinal va a ser de 90. Bueno, pues si es de 90, voy a poner el transportador de ángulos con el cero mirando hacia abajo, porque las demoras verdaderas se trazan con el cero hacia abajo, así. Y con esta otra línea en vez de discontinuo voy a marcar 90 grados de la demora verdadera. Bien, por tanto, nuestra situación va a ser esta X en gris. Aquí es donde estamos. Y nos hemos situado marcando el subverdadero del faro de Cabo Trafalgar y la demora verdadera que hemos calculado de punta camarinal. Bien, pues nos piden el rumbo de aguja. Algunos podéis pensar, bueno, como tengo la declinación magnética, tengo el desvío y tengo aquí un rumbo de gradero, pues aplico la fórmula de rumbo de gradero igual a rumbo de aguja más corrección total y de ahí saco el rumbo de aguja. Pues no, no. Tengo que calcular el rumbo que vamos a llevar. Y como lo calculo, pues pongo el transportador de ángulos con el cero en nuestra situación y voy a trazar una línea que vaya desde nuestra situación hasta la circunferencia que hemos trazado para decir, para marcar que estábamos a 5 millas de Cabo Roche. Bien, pues como veis aquí, el transportador de ángulos me marca 316 grados. Bueno, pues ahora sí, cojo la fórmula rumbo de gradero igual a rumbo de aguja más corrección total, despejo rumbo de aguja y tengo rumbo de gradero 310 grados. La corrección total es la DM más el desvío. ¿Cuánto es la DM, la declinación magnética? Menos 4. ¿Cuánto es el desvío de la aguja? Más 4. Por lo tanto, la corrección total va a ser 0. Es decir, 316 grados menos 0. Igual a 316. ¿Qué coincide con la opción C? C de Cádiz. Bueno, pues como veis, el truco de este ejercicio está en restarle 360 grados al resultado de demora verdadera que nos salía, que eran 450. Muy bien, pues espero que os haya servido. Muchísimas gracias por vuestra atención. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte y hasta la próxima. Adiós.